Muy buenas, jefes del BIM. Hoy estoy de nuevo con Patricia Krause. Ya que estamos lanzando Reviticidad estas semanas, pues quería un poco contarte cómo fue el proceso de conocer a Patricia y por qué decidí al final cogerte a ti para hacer esto. Yo siempre quiero trabajar con gente que se esté pegando con esto todos los días. Y cuando tú me viniste a hablar y me contaste lo que estabas haciendo, que tenías que ser tú. Porque trabajas con proyectos reales de esto, solamente he visto explicar esto a docentes. No a gente que trabaja en sí con proyectos de Patricia, sino gente, oye, pues que ha aprendido porque esto es un tema interesante y lo está explicando sin haber trabajado en proyectos reales. Pensé que era una idea hacer esto contigo. Sé que nadie más me podría guiar para la locura que vamos a intentar hacer hoy. Esto es un experimento, ¿vale? O sea, puede salir muy bien o muy mal, porque esto es pura improvisación. Es una de las necesidades que podríamos tener en Revit. Ahora mismo Revit, cuando tú tienes un cable, lo ves solamente en modo de edición. Número uno. Pero luego, este cable no tiene ningún tipo de asociación con su entorno, porque claro, no tiene una geometría. Y lo estuve hablando con Luisa. Y si pudiéramos asociar el cable de modo de edición a una geometría de una bandeja, sería genial. Es un poco locura. Si nos sale... ¡Yupi! ¡Vamos! Pero no entiendo muy bien qué quieres hacer. Este es el proyecto eléctrico, ¿vale? Sí. Para los que sean nuevos como yo, viendo esto. Aquí tengo la bandeja y dentro, en teoría, tengo los cables. Y entonces lo que tengo que intentar, ¿qué es? ¿Pasar la información de los cables a la bandeja o qué? Sí. Yo tengo trazada una bandeja. Aquí, en System Browser, el 1, hay un cuadro que está aquí. Y a este cuadro tengo asociados todos los elementos que están dentro del local comercial. Hay luminarias, hay dos equipos de clima y hay... Aquí no se ve equipo de clima porque está en conexiones de equipos mecánicos. Y están las tomas de corriente. He editado cada uno de los caminos de circuitos. El camino de circuito, EditPath, también me lo sé. Muy bien, EditPath. Y puedes ver que a nivel... A ver, eso no es algo real ahora mismo, porque yo solamente le he dicho, mira, este trazado va a ir por ahí. De ahora mismo, en Revit, no puedes asociar estos dos elementos porque es una geometría y una conexión lógica. No tiene ningún tipo de representación. Por eso Revit no lo permite asociar un elemento a otro. Y esto en 3D lo veo y todo. Está por dentro de la bandeja. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Coger algo de este circuito y pasárselo a su bandeja? Sí, que sería esta ruta. Esto es un elemento de circuitos que ni siquiera te dice... Para Revit, eso no es un cable. Es una ruta... Es un circuit path. Vale, lo primero que tendríamos que hacer es coger todos los elementos que sean circuit path. Sí. Vale, ¿qué categoría será eso? Vale, vamos a buscar por categoría. Ay, de forma lógica, ¿no? circuit. No veo nada que ponga circuito. Electrical circuit. Vamos a probar a ver. Electrical circuit, sí. Igual que en Revit. Vale, y ahora todos los elementos de la categoría que yo la mayoría de las veces envío así con todo. All elements... Vale, of category. Y como casi no tengo pacalles, que tengo todo lo que usáis... Aquí. Vale. Y ahora aquí me deberían venir el electrical circuit. Igual es que tengo algo seleccionado aquí. ¡Ah, amigo! Como ya está haciendo cosas, Dynamo no lo va a procesar, así que voy a cancelar la edición. Aquí lo que me está cogiendo son sistemas. Voy a ver si estos sistemas tienen geometría. Vale. Tenemos en Geometry. Y me dice que null. Es decir, que los circuitos eléctricos entiende que no tiene geometría. Sí. El package este de Mepover... Element electrical circuit. Estoy aquí investigando porque digo, a ver, igual por Mepover... Element punto... Bueno, pero lo que te va a dar esto es el circuito eléctrico de un elemento, entiendo... A ver, aquí vamos a ir haciéndolo paso a paso. Pero es que sin Patricia no puedo hacer esto. Select model element. Vamos a coger un elemento, este. ¿Una luminaria? Sí. ¿Es una luminaria? Sí. Pues en todo igual. Vale. Lo voy a ejecutar y a ver qué hace esto. Electrical system. Me coge también el sistema. Así que yo entiendo que el circuito es parte simplemente de un electrical system y que no tiene geometría de ningún tipo. Sí. Vamos a preguntar a Google. Electrical system geometry. Dynamo. No, porque esto es creación de cables. Sí, pero... Esto no te sirve, ¿no? No, porque supongo que tenía unos circuitos que se desconectaron de un cuadro. Por eso le puso un sin nombre. David API. Vale. Vamos a ver si hay algún sistema en la API para coger el camino del circuito. Circuit path. Vale. Esto es de la 2020. Vamos a ir a 2019 que es donde estamos trabajando y vamos a poner circuit path. Vale. Entonces aquí tenemos un montón de cosas de circuit path. Es como una propiedad. Circuit path mode. Offset. Esto es lo más cercano, ¿no? Circuit path mode. Ascendentical path mode. Circuit path mode. Get. Esta es una propiedad. Vale. Pero ya sabemos lo que tenemos que buscar. Entonces vamos a buscar esto. Esto te suena más, ¿no? Sí. Pero aún así me parece impresionante. Por eso me he juntado con quien sabía que me tenía que juntar para conseguirlo. A ver si es verdad. A ver, aquí parece que hay alguien que ha hecho algo de circuit path. Get circuit path. Vale. Vamos a probar este de three point square. Lo que pasa que me da a mí la sensación de que este no ha metido nada en el código. Solamente nos ha dado como la definición, pero no nos está dando todo lo que hace falta para llamar a todos estos elementos. Sí. Pero yo de momento, vale, tengo esto abierto y me voy a pulir código de Python de otro. Voy a coger todo esto. Parece que solamente hace falta esto. Esto es lo típico del código de Python que te viene por defecto. Vamos a ver si no hace falta nada más. Y le voy a pegar aquí el código. A ver, esto no es una cosa que vayamos a hacer en 20 minutos. Y hacerlo con las piernas, con una sensación de calambre en el culo. No, es que no puedo más. Mis pies están durmiéndose. Ya, siento las piernas. Siento las piernas. Entonces, en teoría, desde los electrical circuits, que es lo que hemos sacado antes. No, antes hemos sacado los electrical systems. Vamos a mirar un segundo un elemento y vamos a ver qué tiene, ¿vale? En plan, voy a coger el 1, el i0, y vamos a ver element.parameters. A ver qué narices es esto, a ver si te suenan. Parameters. Element parameters. Pink. Esto es el circuito. Este es el circuito. Sí, porque mira, tiene carga aparente, por fases, número de conductores, frame. Sí, y esto es apparent overload classification, es el nombre del circuito. Vale, pues cuando ejecuto esto, me da un error y me dice expected and indented block, que significa que hay algún punto en el que no está bien escrito esto. Y es verdad que no está bien escrito. Esto, piquiti, piquiti. Esto ya sí está bien escrito. A ver si ahora se ejecuta. Iteration over non-sequence of type electrical system. Claro que no es una secuencia, le he metido uno. Ahí está diciéndome, estás iterando solamente por un elemento. Tienes que meter más de un elemento, metiéndole una lista. ¿Qué es esto? Estos son coordenadas. Estas son las coordenadas de los circuitos. Ostras, bien, bien, bien. Empezamos bien. Si ya tenemos, pero hemos obtenido coordenadas de circuit path. Sí. Vale, estas son las coordenadas de los circuitos, que no es nuestro, que lo hemos buscado, ¿vale? Que lo ha hecho una persona que se llama three point square y lo ha dejado aquí, para entender, que le tienes que meter ahí los circuitos, pues hemos tardado un rato. Pero ya tenemos aquí los puntos, por donde pasa. Entiendo que estas son las coordenadas y que podemos convertirlo en puntos X y Z. O sea, lo único que tendríamos ahora es que convertir esto en puntos X y Z para generar las líneas. Sí, pero primero también tenemos que filtrarlo un poco. Porque yo solamente, de momento, quiero que lea los electrical systems, los circuitos, que lea solamente en el cuadro que se llama CSLC. Vale, y esa información del cuadro, ¿lo tiene el circuito? Yo me voy aquí al circuito, ¿dónde es? El de arriba. Este. Sí. Y tiene ahí... Panel, en un parámetro. Pues eso, con get parameter. Venga, vamos a por ello. Esto con get parameter by name. Esto va por ahí abajo. Es que tengo demasiados pacajes ahora mismo aquí. O sea, es todo. Todo lo que está a vuestra disposición. La gente de Dynamo Laika Pro lo usa. ¿Y cómo se llama? Panel. Panel name. Con mayúscula. Panel name. No existe panel name. Y aquí estábamos viendo que sí, ¿no? Sí, a lo mejor el name es con minúscula. No, se llama panel. Vale, ¿y entonces cuál queremos? Local LC. Confirmar que efectivamente Revit tiene siete circuitos. ¿Cómo? De local LC. Aquí. Sí. Bueno, siete índices. Que ya sabes que aquí... De 0 a 7. 8. O sea, que te coincide, ¿no? Sí. Vale. Pues estos serían los puntos de esos 8. Pero claro, lo que nos dan son las coordenadas estas. A ver. Pi... Aprecien... Unas coordenadas que no sé de dónde coño salen. No pasa nada. Lo que yo entiendo, lo que haría sería dividir estas coordenadas en X y Z para hacer los puntos y rehacer el camino. ¿Tiene sentido? Sí, podemos intentarlo. Vale. Pues venga, vamos a trocear esto. ¡Estrín! 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 El que está abajo, aquí, este no me cuadra mucho. Sí, espera. Ahí puedo tener una toma de corriente. Porque hay tres tomas de corriente arriba. En el medio una toma de corriente, los dos equipos y las seis luminarias. Sí, mira. Aquí están los tres tomas de corriente, ¿ves? Vale. Los tres juntitos, seguro. Vale, vale, vale. Ok, pues tenemos entonces ya los puntos. ¡Algo es algo! Lo que no sé es si no hemos perdido, al hacer toda esta operación, qué puntos son de qué circuito. Porque aquí hay 54 puntos y teníamos aquí... Siete circuitos. Vale, 55, 55. Eso está guay. Pero claro, yo quiero saber cuál es cuál, ¿no? Sí. ¿Este se corresponde con esto? Sí. El primero se corresponde con el primero y tal. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, como digamos, volver a dividir esto para que guarde la estructura de lo anterior. Puntos por para cada circuito, ¿no? Claro. Y eso no sé muy bien ahora mismo cómo hacerlo. Vamos a dejar esto para luego. Ahora bandejas. Que luego seguro que se me ocurre. Bandejas. ¿Cómo cogemos las bandejas? ¿Qué son las bandejas? Como eléctricamente hablando. Cabeltry. ¿Puedo cogerlas con All Elements? Sí. Categoría Cabeltry. Eso existirá aquí. Le tengo unas ganas. Ahí está. Estas son. Le tengo unas ganas. ¿Y si cogemos el centro, la línea central? No, no me deja. Habría sido bonito. No tiene geometría. ¿El Cabeltry tampoco tiene geometría? Sí, sí, sí. Esto sí, la línea central no tiene geometría. Digo, joder, aquí nadie tiene geometría, pero ¿qué han hecho en mí programando Revit? Casi lo único que tiene geometría en electricidad, así que… ¿Qué? Geometry. Mira, los sólidos, ¿dónde están? No coinciden con lo otro. Esta es nuestra bandeja. ¿Y los puntos están conchinchida? ¿Por qué? Los puntos en Parla. Pues porque puede que los puntos tengan unas coordenadas relativas con algo. Estos puntos están trabajando con unas coordenadas que no son las mismas que estos. Estos han sido 42 minutos de buscarse la vida. Hemos llegado hasta este punto. Tenemos unos puntos de los circuitos que están en Parla y los otros están por Japón o por ahí. ¿Vale? Las bandejas están en Japón y los puntos están en Parla. A ver, lo que sospecho es… Puede ser por varios motivos. Uno, no he hecho bien el unwrap de la geometría del elemento con Python. Eso puede ser. Otro, en MEP también a veces la programación interna está en pulgadas y pies. Entonces te hace una conversión de una forma que no funciona bien con Dynamo, que sí que lo hace normalmente en la unidad que tú tengas programada. También tengo una tercera opción, que es que Dynamo coge el punto de origen para generar la geometría. Estas coordenadas pueden estar tomando el punto de origen. Lo que estamos cogiendo con Dynamo directamente también está tomando el punto de origen, pero puede que a nivel programación no esté tomando el mismo. Porque se ven claramente desplazadas unos puntos con respecto de otros. Pero sí que te ha cuadrado, te ha encajado… Los puntos, por lo menos la posición, se aproxima a lo que es la posición de los elementos. Esto hemos llegado con 42 minutos. No vamos a dedicar un minuto más aquí. Voy a intentar pegarme con esto en mi casa. Yo creo que una hora y media o así. Si lo consigo, pondré esa parte aquí con la magia de la edición. Si no lo consigo, habrá un archivo de Dynamo vinculado abajo y quienquiera puede intentar sacarlo. Sí que es un reto interesante. Es muy práctico. Vendría muy bien conseguirlo. Esto nos hemos tenido que juntar las dos para estar aquí haciéndolo. Yo no tengo el conocimiento que tiene Patricia de electricidad y que ya no tienen el conocimiento que tengo yo de Dynamo. Y de programación de Revit. Juntándonos dos personas y yo preguntándole, oye, ¿esto qué es? ¿Dónde entiendes tú que se encuentra este elemento? Cuando he desplegado, por ejemplo, esta parte de los parámetros, ella sabía perfectamente que este era un circuito. Pero yo no me lo habría imaginado en la vida. Necesitas personas con los desconocimientos para poder resolverlo, como en el día a día. Si te ha gustado este vídeo, puedes ver otro aquí. Y acuérdate, ya está en marcha Revit electricidad, Reviticidad. Y puedes apuntarte aquí. ¡Adiós! No! 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 Gracias por ver el video.